Cúpula de renovación rechaza separar a Justo Orozco y traslada caso a Comité de Ética. Justo Orozco enfrenta segunda denuncia por presunto abuso sexual. Arreglo de puga obligará a suspender servicio de agua a 71 mil liberianos el próximo sábado. Suiza resolverá extradición de Eduardo Lí en un mes, estima defensor. Hoy es viernes 3 de julio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. El director ejecutivo del partido de renovación costarricense acordó este jueves no separar al presidente de la agrupación política Justo Orozco pese a las dos denuncias de presunto abuso sexual planteadas en su contra en los tribunales de justicia. Tendríamos que hacer una convocatoria a nivel nacional de todas las provincias a fin de que sean todos los miembros que tomen dicha decisión. El exdiputado y presidente del partido de renovación costarricense Justo Orozco fue denunciado por otra mujer el mismo martes en que fue detenido tras ser acusado por los presuntos delitos de abuso sexual y privación de libertad. No tengo informes, no tengo nada. Ahorita no le podría contar nada de esa nueva causa que hay en contra de mis representados. 71.208 habitantes de Liberia se quedarán sin agua el próximo sábado debido a labores de reparación de una fuga en una tubería de gran diámetro comunicó a productos alcantarillados. La suspensión se llevará a cabo de 8 a 4 de la tarde y afectará a todo Liberia. Las autoridades judiciales de Suiza resolverán en el transcurso de un mes la solicitud de extradición de Eduardo Lía a Estados Unidos, estima su abogado en Costa Rica, José Miguel Villalobos. Que igual, si se pasa de ese mes en resolver no pasa nada, pero aproximadamente en un mes espera que el juez Suizo resuelva.